Vamos a ver otra escultura que también fue dañada sucesivas meses, que es el cegador. Y quería aprovechar, ayer que estuvimos en el Centro Numismático Buenos Aires, que hay una escultura de Bartolomé Mitre de Irurtia, donde aparece en el dorso de esa medalla un sembrador que tiene las características que para mí está inspirada en esta obra de un autor francés. Contanos. No, no es francés, es belga. Belga, perdón, muy bien, muchas gracias. Este es el cegador. A este sí, lo vandalizaron, a este lo cortaron de acá, este también. Y esto, esto todo está restaurado, esto está restaurado en cocina poliéster, es para abartar costos si se quiere decir, o para hacerlo más rápido y fácil. Si se pueden dar una vista normal, esto parece como si fuera todo de la misma pieza, pero no. Esto ya está restaurado, esta parte falta terminar de patinar bien, pero esto es, ¿se puede escuchar? No sé si es diferente a... ¿Qué es, resina? Esto es resina poliéster ya. Esto es un plástico. Acercate si podés ver. La única diferencia que ahora se puede notar es por la pátina sobresaliente que está ahí, pero después el resto es impalpable. Como hay muchos que vienen y dicen que por qué les hacen eso y por qué no hacen copias y por qué no esto. Y es verdad. Por ejemplo, en toda Europa la mayoría de las muestras que ustedes pueden ver afuera son todos copias. Los orígenes están todos guardados. Entonces, se preserva de esa manera porque es un patrimonio cultural muy importante. Estas son obras que, por ejemplo, nos donan, nos regalan, se prestan, entre comillas. Por ejemplo, esa, si mal no me equivoco, eso fue prestado, que fue prestado supuestamente y después terminó quedando acá porque quedó. Bueno, ahora vamos a ver las obras de Burdel, como pide.